En la antigua Roma estaba prohibido sepultar a los muertos dentro de la ciudad, por lo que las tumbas y catacumbas se encontraban a los lados de los caminos o vías que salían de la ciudad. Esta es la vía Flaminia, principal camino del norte, en donde se encuentra la catacumba de San Valentín, que se abre sólo una vez al año, el 14 de febrero. Pero, ¿es esta la tumba del santo de los enamorados? Lo cierto es que hubo varios santos con este nombre que fueron martirizados durante las persecuciones romanas. Y si el santo de los enamorados estuvo en esta catacumba, no los sabemos por qué sus reliquias se encuentran en otra ciudad. Y es que, cuando se comenzaron a venerar las reliquias de los mártires y santos, los fieles las llevaron a lugares distintos de donde murieron. En la ciudad de Terni, al centro de Italia y al norte de Roma, sobre un cementerio cristiano, se levantó una pequeña iglesia dedicada a este santo, que luego tomó esta forma. Y como es algo común que las reliquias se repartan en varios lugares, en 1630 se colocaron bajo el altar, algunas de ellas, que los fieles acuden a venerar. Otras reliquias se veneran en Roma, en la iglesia de Santa María, en Cosmedín. En Madrid, en la iglesia de San Antón. También se veneran en Dublín. En la iglesia de San Pedro y San Pablo, en Praga. En la iglesia de la Asunción de Santa María, en Polonia. En Lesbos, Grecia. En Francia. Y en la Catedral de San Esteban de Viena. Pero, más que venerar las reliquias, los cristianos veneramos, reconocemos y agradecemos el testimonio de cualquier santo que haya llevado el nombre de San Valentín y de todos los santos, porque ellos nos enseñan a amar a Dios y a nuestro prójimo.